A ver, mi niñito, ¿cómo fue su detención? ¿Le deleyeron todos sus derechos? Usted me dice nomás, mi niñito pechocho, ¿qué le hicieron? ¿Cómo se deleitó su apellido? A ver. ¡Oh, ya! ¿Y qué le hicieron? ¡Ay, me cachetearon! ¡Oh, y con lo cacheteó! ¡Me enaña! ¡Pumitito maneto! ¡Sí, me dolió, me dolió! ¡Oh, eso lo vamos a averiguar inmediatamente! ¿Qué cacheteó a este niño? No se preocupe, que lo vamos a notificar a su domicilio, ahí en sus piecitas que tiene, usted no se me estrese. Nosotros nos vamos a encargar de todo eso. Y le vamos a poner abogado, comidita, lo vamos a llevar a un lugar seguro, donde nadie lo puede hacerle daño. Bien protegido, los chilenos están pagando para que ustedes no sufran, pero ni siquiera un estrés. ¿Querés manjar colón? ¿Sí? Ya, le vamos a manjar colón. Y lo va a ir con los tíos y se lo van a llevar a un cuartel especial, a una prisión preventiva segura, segura. Le va a dar todos los beneficios. Cualquier cosa usted reclame nomás. No, si aquí los chilenos somos súper, como dijo la señora Bachelet, hay que ser generoso, hay que ser solidario con el extranjero. Entonces usted va a recibir todos esos beneficios. No se preocupe, mi niño, pues usted está poniendo, tráigale manjar colón al niño. Ya, eso, muy bien. Y ahora vamos a hacerle un juicio, pero no se os suste porque le vamos a dar todas las facilidades. Ve, mire, aquí le pusimos dos abogados, uno para cada uno, para que los defiendan. Sí, pues usted es un niñito, trancaro, pobrecito. Nosotros no somos un país opresor, somos un país acogedor. Así que no se preocupe, mi niño precioso. Vamos a hacerlo lo rapidito nomás, para que se vuelva a su labor. ¿Usted trabaja? No, yo no trabajo, no. ¿Usted estudia? No, no tengo. Muy bien, pobrecito, aquí le vamos a dar un estudio. No se preocupe, en la cárcel le vamos a enseñar de todo.